Cuando tengáis el vídeo, está en el otro. Este es una chorrada muy complicada, si tiene dolor, el cuerpo, tocando la pared. Les vamos a ver un humor y se puede ver cómo se quedan. Creo que lo hacen con el asco, lo traen también. Antes salía al campo, este es el pan. El pan que yo le tolo. Para que después puedan entrenar mejor y seleccionen menos. Ahí lo tenemos. Algunos pongo el nombre, nos queda ahí el nombre, aunque son nombres un poco raros. Quedaros con el ejercicio y cómo se ejecutan. Son un poco vistos aburridos, pero muy inepensados. Muy inepensados. Son todos los estabilizadores del hombro. El hombro va a ser tratados por un montón de lesiones. Pero por un montón de problemas sería el hombro. Por lo tengo que cuidar. Claro, para esto. Aprendamos un poco los equipos de mecánica, ¿vale? De preparación. Que siempre nos dan en la carrera. Pero se pueden adquirir. Les aseguro que tengo una biblioteca en mi casa de todo el trazo del cuerpo. Se lo cojo de otros deportes, a veces, ¿eh? Aquí tienen un famoso el béisbol. No me imagino la cantidad de jugadores. A Oscar me gusta mucho el béisbol que está por aquí. Que tienen problemas con el hombro al adelantar. Es terrorista. Segunda parte. Trabajo. Trabajo de suspensión. No lo tienen común. Para mí están muy anticuados. Utilizo otros. Pero esta es la idea. Sería el segundo bloque. Cojo como ejercicio. A veces es muy sencillo, pero los resultados son complicados. Vuelos en T, vuelos en Y, vuelos en Y. Recuerdo que este vídeo es cuando fue el punto del TRX. Cuando el valor del TRX parte mirada tan fuerte. Recuerde que es el TRX, que se filta mucho, ¿no? Recuerdo que facilitar, cuando le pido los apoyos. Pero de poco a poco, me sentí en el momento que me voy a ver que ahora me pasa el punto. Esto es más alejado del punto. Ahí lo vais a ir abriendo. Recuerdo que no hay máquina. No hay máquina. No hay máquina. No me gustan los movimientos guiados de máquina. No me gustan. Porque tiene que ir dentro de la riqueza. ¿Vale? Y es claro que utiliza el peso un monte. No habéis de los tiempos radicales. Peso corporal, ¿eh? Peso corporal, ¿eh? Puedo empezar de que el mío es durísimo. Lo vais a repetir. Es un animal, ¿eh? Un auténtico animal, es buenísimo. Y es muy obligable. Puedes hacer una demostración de lo fuerte que es. No es tan retirado, ¿eh? A lo mejor 5 años conmigo se tuvo que retirar. No pasa más. No pasa más. Este es que hay los ejemplos más alejados del portero. Y los traeis ahí. Y ahora te vas a ir a un poquito. El propio peso corporal. Autocargas. No necesito nada para hacer el trabajo fuertísimo. Claro. Dinámico. El chico se va a poner como un castillo. Así no. Se va a poner fuertísimo pero dinámico. Claro. He explicado, ¿eh? Probad. Os invito a probar los ejercicios en casa. A veces que a lo mejor no os podéis. ¿Eh? el control del core para mi el core es algo muy importante el núcleo de fuerza de ahí se va a generar todo claro, si es un ritmo de tocar es un ritmo de hombro pero ahí lo tenéis un push up de clinters si alguno lo ha hecho es complicado o los cosas que ha hecho al cuerpo no está mal no hay máquinas por ninguna no las necesito no las necesito quiero que sea fuerte y corte esa es la tercera parte es el tercer bloque de trabajo ahí como veníamos perdiendo cada día de trabajo buena acción muy amplio un punto que sea amplio que tengan fuerza allá allá después vais a ver lo que es lo demás vamos 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 a ver lo demás esto es deporteo sí yo no sí alto de fuerza sí alto de hombro también Tiene una pelotita de tres kilos, se le pongo una de bien, se va a complicar. Resulta el control corporal. Perfecto. Facilita hacer lo que te lo digo, lo que te invita a probar. Cuarta parte, delante. Resulta, claro. Siento movilizar el ojo. Y de vuelta a movilizar, generando acentos de puente. Ahí se tiene que ver en ese puente. Pero, claro. Resulta que el sombre tenga mucha fuerza. ¿Vale? Racciones. Racciones, todo. Me he fijado muchísimo con el ánimo, se lo van a saber. Tengo todo tipo de ánimo por ahí colgados. Me he fijado. Me he fijado por encima de atrás. Siempre hay que ir. Siempre hay que ir. Pasame un pelín para adelante. Un pelín para adelante. Pasame un poquito para adelante. No, no. No, no, no. Sí, claro. Sí, más, 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 más. Más, 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 más. Ahí hay un bloque de aguantamiento. Más, 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 más. Vamos a ver. Aquí. os hablaba antes que no importaba su brazo aquí lo vamos a ver ya próximo al fútbol una vez me voy a tocar nomás pero he pasado esos 10 minutos y un brazo justo de tiempo claro, balón de 10 kilos y aguanta ahí y aguanta ahí necesito pesas, no no, no necesito balón hasta la balón de 1 kilo quiero que lo aguante ahí esto lo llamo trajo de sal claro, una mano y puedo generar todo lo que me encuentro con la acción de 3 de sal y lo que puedo generar esa bola tiene 3 kilos la única de gana lanzo y aguanto y aguanto y aguanto pero mirar su posición mirar su coro no quiero que se mueva la puerta quiero que aguante la posición fácil ¿trabajo en fuerza? ¿sí o no? la puesta en línea mire vale ve la idea es un poco lo que llamo la puerta afortunada la realidad es la puerta afortunada es la puerta última la puerta que se enfoca en ese deporte en concreto vale que me haces vale técnica, fuerza explosiva y espectro adicional aquí 20 meses no hay un testo profesional pero sí estamos matando bien mirar ¿cómo organizamos el trabajo? creo que no voy a subir ¿cómo organizamos el trabajo? pues mira tengo que saber de pacientes también yo tengo de pacientes también en la de base de trabajo para la comunidad todos los corredores todos los corredores todos los corredores los corredores vamos a ver vamos a ver vamos a ver